Hola, mi nombre es Karina Cadillo Rosabal, soy educadora de Bárbulo de la Escuela El Rulo, ubicada en la comuna de Coimco. Y en esta oportunidad nos tocó participar del taller que realizó el profesor Sergio. Los invito a que puedan participar de estas actividades porque fue un taller muy interesante, muy asertivo para lo que nosotros hacemos con los niños. Es porque es partir de lo práctico, de llevarlos de una visión de ejercicio para trasladarlos, transportarlos a lo que puede ser a la parte más abstracta de lo que es el recorrido o el sistema solar, que es un poco más difícil de enseñar a los niños, pero de la forma en que nosotros pudimos obtener el conocimiento es una forma súper simple de llevarlo, escucharse la palabra, a la práctica con los chiquillos. Los invito, participen, son buenas instancias, son instancias que enriquecen nuestra práctica pedagógica, son instancias que no podemos desperdiciar.